Te traje esta cachorrita para resarcirnos por la pérdida de tu timoteo. ¿De verdad? ¿Para mí? ¡Muy hermoso! Aquí habrán encuentros cercanos. ¿Tienes algo que hacer? Te invito a un café. ¡Muy cercanos! ¿Y eso? ¿Un voto? Donde solamente podamos estar tú, yo, el mar. Un romance al estilo del Titanic. Every night in my dream, I see you. A punto de convertirse en tragedia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ahí está! ¿Te caíste? ¡No te pierdas! ¡Maricucha! Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.